Música Vamos a hacer el mítico juego de doblar cucharas como hacía Uri Geller. Además, mira, me las he fotocopiado aquí en un montón de hojas y lo vamos a hacer espectacular. ¿Por qué? Porque al ser de papel podemos firmarla. Ahora, ya verás, el doblado de metales. Esto es legendario y asombroso. Mira, voy a doblar el metal, ¿eh? Me he cansado, pero mira, se ha quedado doblado completamente. Alucinante, ¿verdad? ¿No? Ah, claro, no es alucinante porque no saben lo que he hecho. Y es que he doblado el metal, fíjate. He doblado el metal, pero por aquí. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!